¡Opa! Hoy te quiero enseñar cómo optimizar tu LinkedIn profile basado en técnicas de marketing digital avanzadas que a mí me sirvieron para recibir ofertas de grandes empresas, como por ejemplo, esta que está acá, esta empresa que aparece acá, no sé si la conocen, Google, de empresas, otras empresas que me llegan, que me siguen también ofreciendo muchas, muchas ofertas, básicamente porque me consiguen a través de mi LinkedIn profile y que seguramente tú también lo puedes hacer siempre que entiendas cómo funciona esta herramienta, cómo optimizar tu LinkedIn profile para obtener uno ganador, uno que llame realmente la atención de los reclutadores, siempre vendiendo lo mejor de ti y siempre intentando solucionar un problema del mercado. Así que hoy, resérvate un buen espacio porque en esta aula vas a aprender cómo crear tu LinkedIn profile desde cero hasta tener uno bastante, bastante robusto que créeme que te va a tener, vas a tener muchos resultados. Y si te sirve, déjame alguna interacción para saber si esto te funciona o no. Y bueno, ya sabes, la deuda que tienes conmigo a partir de que esto funcione es acuérdate, acuérdate de mí cuando seas famoso o famosa. Esa es la única deuda que tienes hoy conmigo. Caso que esto te funcione, espero que así sea. Resérvate tu espacio. Muchísimas gracias nuevamente y te agradezco que entres en estas aulas. Mi compromiso, mi nombre es Luis Gerardo Flores y mi compromiso es ayudar a un millón de personas de aquí en adelante a que consigan y crezcan profesionalmente. Yo estoy armando una comunidad de profesionales de alto desempeño. Todas estas técnicas yo las he usado porque, bueno, yo no soy nadie de recursos humanos ni un headhunter, como siempre lo digo. Simplemente hoy quiero darte lo necesario para que puedas entrar en mi comunidad siempre que estés buscando empresas de alto corte y que puedas apuntar y que quieras crecer profesionalmente conmigo. Yo soy un experto, ya te lo dije, en marketing digital, en trafficking. Yo soy un growth marketer. Trabajo hoy con muchas marcas personales y empresas que seguramente has consumido algunos anuncios online por ahí, ayudando a las empresas a vender más, a llevar su marca, a llevar su posicionamiento mucho, mucho más lejos. Así que cuando apliqué esas técnicas, porque también estuve como tú buscando chamba, intentando que alguien me explicara y no conseguí nada de ahí, vi muchos videos de YouTube y, bueno, de verdad que a mí no me ayudaron al menos. Así que hoy decido tomar la batuta y el aula de hoy lo voy a dedicar simplemente a optimizar este LinkedIn Profile como yo, basado en lo que yo mismo usé y fíjate los resultados que obtuve. Así que empecemos de una vez. Lo primero, como siempre me gusta arrancar, lo sabes, es con los fundamentales. ¿Por qué con los fundamentales? Porque creo que enfrentar el mercado laboral hoy intentando comprar una plantillita o viendo un video de YouTube y modificando algo de LinkedIn de manera pasiva, donde te sientas a esperar a que te llamen las empresas o dándole al botón de solicitud sencilla a los perfiles o metiéndote en OCC y todas estas plataformas, no jala. No jala, al menos como dije al principio, estoy buscando profesionales de alto desempeño que quieran entrar en grandes empresas para buscar grandes salarios y que podamos seguir creciendo juntos de las manos. Bien, de la mano. Entonces, ¿cuáles son los fundamentales y por qué tengo que hablar de los fundamentales? Porque desde mi punto de vista y lo que me funciona a mí fue tocar muchas teclas a la vez, obviamente con una ruta clara para lograr lo que he logrado. Bien, ofertas en empresas como Amazon, Google, que te acabo de mostrar, Facebook, Netflix, Apple, Microsoft. Lo puedes lograr tú también y no le está funcionando a mucha gente, créeme, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos fundamentales? Los fundamentales yo te los voy a dividir en dos grandes partes. Número uno, tres motores. Y número dos, seis pilares. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Al menos en tu proceso de búsqueda laboral contempla lo que yo llamo los tres motores principales. Motores. ¿Cuáles son estos tres motores principales? Estos motores principales, vamos a poner aquí un motorcito porque me encanta que esto te quede bien. Recuerda, quédate al final. Voy a estar dando una contraseña para que puedas abrir este PDF que lo vas a poder descargar. Si estás dentro de mi comunidad de Telegram, va a estar disponible por siete días y lo puedas manipular, repasar, cuantas veces tú quieras, ¿ok? Tres motores que puedes, que debes accionar el día de hoy. ¿Cuáles son esos tres motores? Número uno, el motor, para mí uno de los principales, que es por el que seguro estás acá, es cómo optimizas tu perfil o tus perfiles, vamos a poner tus perfiles. Entonces, aquí entra el currículum, el currículum entra que hay una aula live número 003, aula de cómo optimizar tu currículum. Es épica esa aula. Es algo, es una chulada. Es algo espectacular. Nada, nadie te va a generar eso ahí donde te llevo paso a paso como construir un currículum. Hoy vamos a hablar del lending, ¿ok? Porque es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Cómo optimizas tu perfil en otras redes sociales o las que te toque. En cambio, no sé, si eres diseñador vas a tener tus propias plataformas y que lo comiences a optimizar. Cómo optimizas tus perfiles. Esto es un paso infalible, infalible no, imprescindible, imprescindible de lo que lo hagas, ¿no? Ese es el primer motor. El segundo motor, ¿cuál es el segundo motor? El segundo motor es cómo aumentas tus conexiones. Señores, y aquí me tengo que detener un segundo. Hoy no se trata simplemente, y te lo dije en el aula del currículum, por ejemplo, que pretendas que simplemente con apostar a, aunque yo te dije cómo hacerlo, desde mi manera, desde el punto de vista de lo que me funciona a mí, pero pensar que simplemente esta hojita de papel y que ya la hayas dedicado 10 horas y lo tengas optimizado, ya vas a tener chamba, estás equivocado o equivocada. Bueno, por eso estás aquí el día de hoy, porque no va hoy solamente de eso. Tienes que ser una estrategia totalmente diferente, que es entender que también se trata de que personas conozcan lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si personas contratan personas, contratan personas, y yo te ayudo a optimizar tu perfil o todos tus perfiles como paso número uno, ahora el siguiente paso es que las personas lleguen a tu perfil y vean lo que puedes hacer. Esto, si les gusta, vamos a hacer un aula específicamente para esto, para enseñarte cómo aumentar conexiones. Esto es el concepto neto de aprender a hacer un networking digital. Ya no se trata de ir a eventos, ya no se trata de que alguien te presente a alguien. Si quieres escalar y volverte una buena marca personal y que la gente y las empresas te llamen, tienes que aprender este paso de cómo aumentas tus conexiones, cómo aumentar tus conexiones. Y ahora, el siguiente paso, porque ahora ni siquiera se trata de hacer networking, porque eso ya forma parte de la década pasada. Ahora se trata de aquellos que cuando triunfan y los ves, porque lo has analizado, no se trata simplemente de meter conexiones, sino que también tienen una gran capacidad de disminuir el riesgo de contratación, de contratarte. ¿Cómo disminuyes el riesgo de contratarte? Que es básicamente ahora, los tres motores, es tener un perfil optimizado, saber hacer networking y también bajar el nivel de incertidumbre para que la gente, cuando ya se siente confiada de que tú eres el candidato ideal, se te acerca a ofrecerte trabajo y se acabaron las postulaciones. Luis, ¿cómo haces esto? Bueno, a esto entran dos conceptos que después, si quieren, esta aula no la tengo planeada, pero la podemos crear, meterla en el line-up, generar autoridad y generar confianza. ¿Cómo generas autoridad y cómo generas confianza? Y todo esto a nivel 2.0, es decir, a nivel digital. ¿Cómo logras esto en un mundo, en un mundo donde todo el mundo estamos ahora encerrado en nuestras casas y lograr que las empresas te llamen? ¿Lo puedes lograr? Sí, te acabo de mostrar cómo yo lo hice. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos lo primer fundamental, aunque vamos a hablar hoy justamente de este que está acá. No, no crean que haciendo lo que te van a decir, y no quiero que mañana me digas, Luis, Luis, hice todo lo que me dijiste y no me llamaron, porque no va del lindin. Va que tienes que hacer todo. Señores, dejen, dejen de quejarse. Acuérdate que todo lo que voy a decir yo, y te lo dije también en todas las aulas, es obvio. Todo lo que te voy a decir, claro, cuando te presento esto va a ser obvio. Si eres de lo que te diga, Luis, todo lo que estás diciendo ya yo lo vi, o lo que... No, no, este no es tu canal. Mira, aquí, siempre te lo digo, acá arribita, hay una X roja cuando estás viendo este video, o te vas para acá y lo cierras, y no pasa absolutamente nada. Nos vemos en la vida. Pero ahora, si eres las personas que estás buscando aprender, y quieres, y lo que te estoy diciendo te hace sentido, y quieres, y ves en mí un mentor, un Sherpa, que quieres lograr transitar algunos de los pasos que he transitado yo sin equivocarte, y quitándote toda la tierra que te estoy quitando para que evites un proceso de frustración, pues entiende que, aunque hoy te voy a enseñar a hacer tu perfil, tenemos que hablar ahora de los siguientes dos motores, porque por sí solo no va a jalar. Nuevamente, por sí solo, no va a jalar. No va a jalar. ¿De acuerdo? Empecemos entonces ahora con los seis pilares. ¿Cuáles son los tres motores ya que lo vimos? Vamos a hablar ahora de los seis pilares. ¿Qué son los seis pilares? Bueno, para mí, lo necesario que deberías tener tú hoy para meter en este tu Lending Profile para poder petarla, para que ahora lo puedas ver del siguiente al siguiente nivel. ¿Cuáles son esos seis? Bueno, aquí te muestro este slide que he generado para esto. Aquí está. Lo voy a poner por aquí. Aquí están los seis pilares. Número uno, aumentar, incrementar tu look and feel. Es decir, que cuando el humano, una persona, se meta a verlo, le dé la confianza a nivel de look and feel necesaria para pensar que tú eres el candidato o la candidata ideal para cubrir la posición que puedan querer o desear. Número dos, tener una estrategia de contenido. ¿De qué va esto? Nuevamente, una de las cosas para comenzar, uno de los motores que es hacer networking es aprender a hacer contenido. Y voy a generar un aula específicamente para hablarte de esto. ¿Cómo generar contenido estratégicamente diseñado para que seas un candidato o una candidata ideal y lograr que las empresas te llamen? Número tres, entender los analytics para poder hackearlos y bypassearlos. Número cuatro, hacer una estrategia de paid media, señores. Y esto es una cosa alucinante. Esto sí no lo tengo planteado hacer. Si lo quieren, déjenme algún comentario, un like, si te está ayudando esto, algo. Y veo si genero una estrategia, como te dije. Yo soy un experto en marketing digital. Manejo marcas personales muy grandes, empresas, e-commerce también, para llevarle todo su trafficking y todo el tema de sus anuncios online y todo lo necesario para ayudarles a acelerar sus ventas digitalmente y llevar los anuncios y la distribución de sus contenidos a través de las plataformas sociales. Te puedo decir que creo que deben haber muy pocas personas, muy, muy, muy poquitas personas que han manejado tanto presupuesto en LinkedIn como yo, que he quemado, he usado, he invertido con las marcas que llevo mucho presupuesto en LinkedIn. Por lo cual, te puedo decir dos cosas. LinkedIn es una de las peores herramientas a nivel de analytics y la más cara que hay allá afuera para hacer anuncios, pero tiene anuncios, leads muy cualificados o prospectos muy cualificados que pueden hacer maravillas. Así que imagina el poder de LinkedIn usando estrategias de marketing digital, anuncios, para ayudarte a conseguir trabajo. ¡Bum! Nadie está haciendo esto allá afuera. Nadie, señores. Si quieren saber de esto, te puedo ayudar. Ya lo he hecho. Es impresionante el poder que se puede crear con esto. Y bueno, podemos enseñarles cómo usar LinkedIn Ads y todo lo que es el administrador de LinkedIn para hacerlo y que lo puedas hacer tú mismo. El quinto pilar es cómo usar unas, las palabras, una propuesta clara y ganadora de las palabras claves que necesitamos poner. Y el sexto pilar es un, y esto, esto, estoy aquí, no lo están viendo. Disculpen esto. El quinto pilar, esto es el paid media strategy que te acabo de hablar, el winning keywords proposal. Y el número sexto y el número seis es cómo te acabo de arrancar esta aula. Señores, no se trata de pasivamente. Bueno, Luis, ya hice todo lo que me dijiste de un aula y el otro y no funcionó. No va de eso. Va de que entiendas, entiendas cómo tienes que atacar el mercado. Hostia, lo que me río. Porque lo que, es que me imagino la gente diciéndome, ahora me van a decir que por qué hablo así. Porque bueno, simplemente estoy intentando remedar a quien sea. ¿Ok? La estrategia de atacar al mercado tiene que ser tu estrategia a partir de ahora. No va simplemente de sentarte a esperar que el algoritmo, ya optimizaste lo que yo te dije y te llamaran, Luis, lo que dice no funciona. No es que no funciona. Es que tienes que atacar el mercado. Son varios motores. Te acabo de explicar tres y los seis pilares. ¿Ok? Vamos a anotarlos para que te lo puedas llevar en este PDF que, como te dije, te lo vas a poder descargar al final del aula. Muy pendiente que va a tener una contraseña que la voy a decir durante el aula para que lo puedas usar y abrir. ¿Por qué pongo contraseña? Porque quiero que estén pendientes y quiero saber la gente que esté comprometida. Porque si le estoy dedicando un tiempo valiosísimo para poder ayudarte, al menos que las personas que quieran de verdad pasar al siguiente nivel tengan cosas del siguiente nivel. Lo primero, entonces, que vimos, incrementar el look and feel de tu profile. ¿Ok? Eso es el primer pilar. El segundo pilar, ¿qué dije? Generar una estrategia de contenido. Un contenido strategy. Mira, aquí haciendo un Spanglish. ¿Ok? Número tres, ¿qué dijimos? Entender los analytics. ¿Para qué? Número tres, los analytics para que los puedas bypassear y los puedas generar. Número cuatro, ¿qué dije? A los que quieran. Y voy a poner aquí un asterisco gigante. Es más, lo voy a poner de último. Número cuatro, vamos a poner, saber usar palabras claves relevantes, que es tu keyword proposal. ¿Ok? Y número cinco, ¿qué dije? Tener, tener, y esto es lo más imponente, tener una estrategia de ataque, de ataque al mercado laboral. No te vas a esperar. Señores, a ver, y aquí de verdad que disculpen que hago un punto. Tú consideras necesario, o sea, algo lógico que tú y yo abrimos una empresa el día de mañana y ponemos lo que tú quieras. La abrimos y vamos simplemente a sentarnos a que los clientes lleguen. No, verdad que no, no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir a buscar a los clientes para que pasen por tu producto. Cuando tú en verdad te estás convencido de que tu producto o servicio es suficientemente bueno, vas a atraer cualquier cliente porque va a disfrutar y sabes lo que vas a obtener. Por eso es que hacen, la gente hace marketing, por eso hacen trafficking conmigo, porque quieren ahora que su producto le llegue y lo conozcan muchas más personas. Por eso es que te digo que tú hoy puedes atacar el mercado, debes atacar al mercado. Tienes competencia que a lo mejor puede ser hasta mucho más cualificado a nivel de estudios, de experiencias, hasta se pueden vender mejor y te vas a quedar sentado a que una empresa venga hacia ti cuando hay gente ahí buscando trabajo, puede que está mucho más inteligente que yo ahí afuera, pero las ofertas me llegan a mí y es simplemente porque salgo a atacar el mercado. Luis Gerardo, ¿cómo vamos a atacar el mercado? Y aquí, 1, 2, 3, 4, 5, lo voy a poner acá porque dije los seis pilares, pero vamos a poner esta acá, esta estrategia de ataque. Bueno, no, sí, lo voy a dejar acá para respetar mi cosa. La estrategia de ataque que podemos usar como un asterisco entre una de ellas es tener un paid, media, un personal, vamos a poner, una estrategia personal de paid media strategy. ¿A través de qué? De obviamente la herramienta de linding, que es lo que te estoy hablando hoy, pero podemos hablar de cualquiera. Si esto les interesa, puedo hacer un aula específicamente para hablar de esto. No lo tenía contemplado, pero cuando estaba pensando qué hablar el día de hoy para ponérselo de manera de verdad que le pudiera funcionar, dije, tengo que hablar de este paid media porque les va a ayudar a muchas personas que a lo mejor, aunque hayan optimizado su linding profile, aunque hayan generado contenido, no se le está moviendo, bien sea porque son de un área muy específica o están buscando un salario muy alto a los C-levels, directores o managers. Esto puede ser una solución que créanme que se la saben hacer muy, muy bien, a pesar de que el linding es bastante, bastante caro y a veces ineficiente en su manera de hacer publicidad. Entonces, dicho esto, ya tenemos los fundamentales el día de hoy. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora sí vamos a entrar de lleno, de lleno a lo que vamos a ver el día de hoy, que es cómo optimizar esto. Y disculpen que tengo que empezar con los fundamentales porque si no, ya me veo la gente escribiéndome, diciéndome, Luis, hice esto y no me funcionó. Luis, pero es que no me llaman. Luis, no dijiste nada. No, 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 es que no dije nada nuevo. Todo lo que yo digo, ya saben, hashtag obvio. Todo lo que yo digo es obvio. ¿Por qué? Porque no hay rocket science. Simplemente estoy estudiando una ruta que a mí me funcionó y ojalá te pueda funcionar a ti porque ya le ha ayudado a muchas, muchas, muchas personas, a cientos, cientos y a miles de personas. ¿Ya? Puedes decir miles porque ya llegamos a mil personas en unos meses, dentro, hace unos meses. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver, a lo único que vamos a ver en la aula de hoy, la clase del día de hoy, es este. ¿Por qué? Porque no me da más tiempo por los clavos de Zuckerberg. ¿Ok? Por los clavos de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Ok. Listo esto. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo optimizar tu perfil? ¿Foco en qué? Por lo foco en el linding, perdón. Ya estoy todo loco aquí. ¿Ok? Linding. Entonces, lo primero, el primer motor que vamos a ponerle acá, para poder optimizar tu linding, necesito, luego que ya vamos a cerrar esto, que me da un poquito de crisis, ya saben. Lo primero para poder optimizar tu linding profile es entender cómo funciona, entendamos, entendamos, cómo funciona linding. ¿Ok? Entonces, ¿qué es linding? Linding, y obviamente esto puede sonar básico para muchas personas, pero necesito nivelar, necesito nivelar. Ténganme paciencia, por favor. Son dos minutos que ya voy a hablar de esto y ya le vamos a entrar de una vez al lindin. Lo primero, señores, lo primero es una red neuronal. Linding al final de la historia es una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Es un motor de búsqueda que está por detrás, que usa inteligencia artificial, machine learning, deep learning, lo que sea que tenga que usar para poder mostrar a dos partes, que es los que ofrecen trabajo y dos, a los que buscan trabajo, los mejores resultados para que puedan hacer un perfect match. ¿Ok? Al entender esto, vas a poder entender que linding por sí sola, y esto es una de las frases más obvias que voy a decir el día de hoy, por sí solo no te da trabajo. ¿Ok? Así como te digo que tu currículum y el pedazo de papel este no te va a dar chamba, linding, aunque lo optimicemos hoy con todo lo que te voy a decir, tampoco te va a dar chamba. Por sí solo no te va a dar chamba. Puede que se te acerque la gente, pero no puede, o puede que no, a lo mejor puede que la gente que se te acerca ni siquiera te interese. Entonces, importante esto es que no te va a dar trabajo. Número tres, al ser una red neuronal que básicamente intenta dar los mejores resultados, adivina que tiene linding, que tienen todos los motores de búsqueda, es una barrita hermosa de buscar, buscar, señores, buscar, 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 buscar. Si tú sabes cómo funcionan los buscadores en todos los temas digitales, tienes que saber que todo lo que tenga un buscador se puede bypassear. Se puede, bypassear no, se puede hackear. Se puede hacer cosas para aparecer de primero, para poderte poner en primer lugar, rankear mejor. Esto desde Google, en las cuales nació el SEO, el SEO, para posicionar las páginas webs de primera para todos los términos de búsquedas, búsquedas en Amazon cuando buscas algo acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo en Amazon, Amazon, si yo aquí en Amazon, por ejemplo, yo escribo acá reloj, por decir algo, pregúntate por qué aparece este reloj de primero, por qué aparece este reloj de segundo. Esto tiene una razón de ser, bien sea que tienen mejores calificaciones, mejores ventas, porque están pagando. Esto, todo lo que tenga un buscador lo puedes bypassear. Si yo aquí escribo marketing digital, ¿sí? Él me va a traer unos resultados de personas, empleos, lo que sea. Si yo pongo personas, la pregunta que tú tienes que hacerte es por qué, si yo estoy buscando un marketing digital o un marketer digital, este señor aparece de primero más arriba que esta persona, más arriba que esta persona y más arriba que esta persona. ¿Por qué? Porque su perfil tiene algo que le dice a la red neuronal que es la mejor coincidencia para mí, que estoy ubicado en México, que he buscado tantas cosas que en mi perfil y que me puede interesar más José Figueroa que Gabriela Jaso o Yaso, ¿ok? Esto tienes que entenderlo porque entender estos fundamentales nos van a ayudar ahora a optimizar tu LinkedIn profile, ¿bien? Entonces, el buscador es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando entiendes nuevamente que lo que hacen las personas es buscar a través de LinkedIn, ahora en cómo, y aquí vamos a ir revelando de una vez esto, ¿cómo vas a poner o cómo deberías optimizar tu LinkedIn profile? Esto lo hablamos también en el live del currículum. ¿Cómo vas a optimizar tu LinkedIn profile? ¿En función de qué? De lo que la gente está buscando, de lo que la gente está buscando, de la puñetera búsqueda que hace la gente, porque tú necesitas decirle al algoritmo, a la red neuronal de LinkedIn, que tú eres el mejor perfil que encaja para la búsqueda de ciertas personas, de ciertos cargos en ciertos lugares para que aparezcas de primero, porque si apareces de primero vas a obtener más visualizaciones en tu perfil. Si tienes más visualizaciones en tu perfil y ya adecuando a lo que estamos hablando, tienes acá en nuestros fundamentales, uno de los pilares, tienes un look and feel bastante, bastante bueno, pues adivina qué va a ocurrir. Te van a llamar para una entrevista laboral. ¿Qué es el número cuatro? El número cuatro. Me da el paso el número cuatro. ¿Para cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del LinkedIn? Lo mismo que el currículum. ¿Se acuerdan? Lograr una puñetera entrevista laboral. Eso es lo único que te tiene que servir el LinkedIn profile para lograr una entrevista laboral. ¿Cómo así, Luis Gerardo? Sí, no te va a dar un trabajo. Ya te lo dije, no te va a dar un trabajo. Lo que te va a dar es la posibilidad de pasar por una entrevista laboral. ¿Cómo lo sé? Porque pasa con todos. Fíjate, aquí está. Esto es una, ¿no? La que te acabo de decir. Hi, Luis. Hope you're doing well. Tu pasado y experiencia me impresionó. Pa, 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 pa. You can wear my money. Si te interesa, hazme. Aquí dice, dame para hacerte más detalles y darte una entrevista laboral. Nuevamente, me consiguieron. Le parecí algo interesante. Entrevista laboral. Ya la función de tu LinkedIn profile cumplió el objetivo de su vida. Ya se puede morir tranquila. Ya su descendencia va a estar orgullosa de lo que hizo mamá LinkedIn. ¿Ok? Entonces, si esto es lo que funciona, acuérdate que lo que deberíamos entonces apuntar con tu LinkedIn profile es levantar la curiosidad para dar qué. Para dar la ansiedad o la necesidad de que te llamen y te dé una entrevista laboral. A partir de ahí, vete al aula donde hablo de cómo superar entrevistas laborales difíciles en grandes empresas. Ahí te explico paso a paso cómo deberías enfrentar, para qué funcionan los fundamentales y todo lo necesario para que seas el mejor candidato o la mejor candidata para cualquier cargo. ¿Ok? Dicho eso, el siguiente. Los dos enemigos a evitar. Dos enemigos. Dos enemigos. ¿Cuáles son los dos enemigos que vamos a tener en tu LinkedIn profile? A la hora, perdón, en herramienta de LinkedIn. Los dos enemigos. Dos enemigos. ¿Cuáles son? Número uno, la red neuronal, que es lo que te acabo de decir arriba. Que es básicamente cómo hackeamos el sistema para hacer de primero. Y el número dos, porque fíjate, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo acá, ¿no? Vamos acá y hablamos de José Figueroa, ¿se acuerdan? Escribí marketing digital y me pasó José Figueroa. ¿Por qué aparece José Figueroa arriba Erika y Gabriela? Y fíjate que Erika ni siquiera tiene fotos y estas son las oportunidades que te da LinkedIn. Fíjate, hoy puedes hacer muy, muy, muy rápido, es relevante. Aparece José Figueroa y comenzamos a leer a José Figueroa. Y yo veo a José Figueroa y mira, desde mi punto de vista, si yo soy una empresa y quiero contratar a un marketing, a un marketer digital, a un digital marketer, perdón. Esto aquí no me dice absolutamente nada. Imagínate las oportunidades que tiene. Entonces, no pasó el segundo enemigo. El primero enemigo lo ganaste. José, José, apareciste de primero. El segundo enemigo, el humano, obviamente, caíste, aparecí de primero. Me enganchó, porque Lindy me lo mostró. Ahora me meto acá a ver si te doy la oportunidad para una entrevista laboral. Y que aparece y me parece alguien que quiero contratar. No sé, no me dices mucho más para saber cómo tú me puedes ayudar a mí a resolver un problema que tengo. Ahora me meto en Gabriela y me meto en Gabriela y comienzo a leer un poquito más. Y fíjate que Gabriela tiene un poquito más de información. Y nada más porque tengo un poquito más de información, disminuye mi riesgo de contratación. Y me puedo dar un poquito más la licencia de escribirle. Esto es lo que quiero que entiendan. Tienes dos enemigos. Uno, hay que conseguir un balance entre estos dos en cómo va a pasar el Lindy a nivel de palabras claves para lograr superar la red neuronal. Y número dos, el humano, el ojo humano. Cómo hacer que cuando la persona ya caiga, lograste entrar en tu Lindy profile, finalmente seas llamado o llamada para una entrevista laboral. Que es lo que queremos, ¿ok? Porque si no, de nada sirve lo que estamos haciendo. Y número seis, y número seis, ya vamos a, ya para entrar en materia, tiene secciones. Tu perfil, tu perfil o los perfiles, los perfiles están divididos, divididos en secciones. Y esto ya entramos de lleno a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Porque la idea de hoy es que aprendas al menos desde mi punto de vista y lo que me ha funcionado a mí y a la gente que estoy ayudando, a mis miembros VIP que usan estas mismas técnicas de marketing digital, a lograr ofertas hoy y entrevistas a empresas como Lyft, como Uber, como Microsoft, como grandes empresas. Y que seguramente no sé la que tú estás viendo, el que esté viendo esto, no sé en qué, en tu área, en tu área, cuál es la empresa más scoring edge, más importante. Pero te apuesto que básicamente es lo mismo porque es entender cómo funciona y qué es lo que está buscando las personas para poder dárselo de la mejor manera. Bien, entonces, lo que veremos hoy, ya entendimos cómo funciona el Lending. Ahora vamos a entrar a las secciones. Vamos a optimizar las secciones que son lo que nos puede, lo que nos está dando Lending. Lo primero que te tengo que decir acá es que, uy, uy, uy. Lo primero que te tengo que decir acá es que el Lending tiene hoy a la fecha 22 secciones. ¿Qué son las 22 secciones? Y yo le voy a agregar dos más. Esta vez, si dos secciones son todo lo que tú puedes optimizar de tu Lending profile. ¿Dónde lo ves? Hay una sección aquí abajo donde lo puedes ver dentro de tu perfil, que es la sección del intro, la sección del about, la sección de featured, que básicamente es donde pones tus posts, tus artículos, tus links, tus medias, la sección del background, toda tu experiencia, donde pones tu experiencia laboral, tu educación, todas las certificaciones y todo tu trabajo de voluntariado. Luego tienes tus habilidades, luego tienes todos tus accomplishments, todos tus logros, que pueden ser o publicaciones o patentes o cursos o proyectos, algunos premios, algunos resultados de pruebas que has hecho, lenguajes y qué tipo de lenguas o idiomas, perdón, tienes, y las organizaciones que has trabajado. Si tienes alguna información adicional. Y la última, que es, que bueno, la información adicional que es importantísima, porque es la sección donde vas a poner y vas a solicitar, solicitar recomendaciones. ¿Por qué son importantes las recomendaciones? A diferencia del currículum, porque mucha gente me pregunta, Luis, ¿es lo mismo tu currículum que tu Lending? Si coloco lo mismo, no, va, ve al aula, si me pregunta, y a los que se estén preguntando eso, vayan al aula del currículum, por favor, para algo la hice, porque tienes que entender que no es lo mismo. Un currículum es una carta de venta. Esto sí va a decir todo lo que necesitas de ti, enfocado en un nicho en especial, para que puedas venderte como alguien en la mejor solución, y además vas a poder complementar con muchas más cosas, lo vas a poder enriquecer, puedes adjuntar archivos, puedes pedir recomendaciones, que estas recomendaciones adivina qué es lo que vamos a hacer, y vamos, lo voy a decir justo cuando estemos hablando de esa sección, es meter ahí los soft skills, porque todo el Lending no tiene que hablar de soft skills, a menos de mi punto de vista. Y lo último, vas a colocar todo lo que son, el perfil te da dos opciones, varias opciones de poner tu perfil en varios idiomas, ¿ok? Entonces vamos a hablar cada una de estas secciones el día de hoy, así que preparados señores, porque voy con todo, voy que quemo, voy que quemo, voy que quemo, agárrense, agárrense, agárrense. Atención señores entonces, porque vamos a empezar, vamos a empezar con todo. A ver, tum tum tum, pum pum pum, pum pum pum, ¿dónde está mi perfil? ¿dónde está mi perfil? Mi perfil, mi perfil, mi perfil, mi perfil, se fue, se fue, se fue, Me bañaron el perfil. Ah, no, es que estaba buscando a Gabriela. Estaba con el tema de Gabriela Hás y toda esta historia. Ok, aquí estamos, señores. Ok, este es mi perfil. Vámonos por acá. Vamos a cerrar por acá. Aquí está el perfil, señores. Ok, este perfil vamos a arrancar paso a paso. Paso a paso, sección por sección. ¿Estamos de acuerdo? Sección por sección para que lo podamos optimizar. El primer punto, ya hablamos acá, era la intro. Ok, era la intro. ¿Cómo ves esto? Acá, estas secciones que ves acá, están acá, ves. Todo lo que te acabo de decir es esto que está acá. Todo esto. Lo que pasa es que está en inglés. Presentación, acerca, ta, 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 ta. Ahí es que vamos a ir optimizando. Pero voy a arrancar con una antes. Voy a arrancar con la URL. Bien, que lo vas a poder optimizar aquí. Editar la URL y el perfil público. ¿Cómo vamos a utilizar eso? Vas a colocar aquí, entras a tu perfil público, te va a los settings y le vas a dar a esto que está acá. Por defecto, esto te trae unos números todos locos. Quita todos los números locos y pon tu nombre o lo que quieras colocar. Aquí, atención con esto. Mucha gente allá afuera, vas a ver que van a colocar y te están diciendo que es una estrategia SEO. Que colocar en la URL el cargo que te están diciendo puede ayudar a optimizar y a bypasear o hackear el botón de búsqueda a la red neuronal para decirle y meter más palabras claves de donde te quieras posicionar. ¿A qué voy con esto? Bueno, hay gente que dice acá que escriban, por ejemplo, en mi caso, si fuera así, Luis Flores, guión, Growth Marketer. Growth Marketer. ¿Ok? Señores, yo no tengo hoy, así como te digo que esto sí funciona en Google para indexar las páginas web. Antes, ya no sé qué tanto peso tenga esto para lograrlo. Pero en LinkedIn, yo, y te voy a ser súper honesto, no tengo evidencia estadística ni te puedo decir que en los perfiles que he optimizado, los cientos que he ayudado a optimizar a mis miembros de BIP, esto haya sido un factor de que ayude a posicionarse más o menos. No lo he hecho, no lo sé, no te lo puedo decir, no te lo puedo asegurar. Y si no te lo puedo asegurar, no te lo aseguro y te lo digo. ¿Que lo puedes hacer? Lo puedes hacer. Que se ve un poquito antiestético desde el punto de vista, sí, porque te queda un churro así tu perfil, que al final es el que vas a meter dentro de tu currículum. Pero, it's up to you. Ve lo que te convenga, no te va a hacer daño, no te va a perjudicar. Pero a mí, en particular, no va a ser esto, por lo cual una empresa te va a llamar y aparecer de primero. Pero acuérdate que es los tres motores, que son otros, que son cinco realmente, pero yo esos son los tres principales que te quiero decir. Los otros dos son un poquito más de cómo manejar relaciones interpersonales, que no vienen al caso en esta aula, pero que te los voy a mencionar en las siguientes aulas. Ok, entonces, vamos a ir por aquí, editar paso número uno para que aparezca esto bastante, bastante optimizado con tu nombre, acá arriba. Entonces, punto número uno, vamos acá, vamos acá, dónde estás, dónde estás, vamos acá, la sección número uno, vamos a hablar número uno, URL, bien, URL, URL. Vamos a poner, optimiza tu URL con tu nombre, quita todos los caracteres alfanuméricos, alfanuméricos. Entonces, no tengo, no, y te lo pongo acá, no, no tengo evidencia que si colocas keywords vaya a mejorar tu posicionamiento en el motor de búsqueda, ¿ok? No lo tengo en la red neuronal, porque después hay gente que dice que no, que es una red neuronal, sí, está bien, es una red neuronal, está bien, no quiero pelear, no quiero pelear. Ahí está, número uno, bien, en la URL. Número dos, tu header, ¿ok? La foto que vamos a poner arriba, la foto, en la foto, y hay aquí dos fotos, la del header, que es la que está arriba, y la foto tuya de perfil, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más interesante acá, sí? Porque, claro, la gente me pregunta, Luis, tengo que colocar, este, acá arriba, qué tipo de foto, qué foto pongo. Señores, esto no te puede ser un dolor de cabeza. Aquí lo importante que tienes que entender es que tienes que colocar algo que sea appealing a tu, a tu, a tu cargo. Recuerda que no se trata de ti, no se trata de que la persona que caiga acá, este, perdón, que tú te sientas cómodo con lo que estás viendo, sino que la persona que caiga acá, en el look and feel de tu marca, diga, oye, yo quiero llamar a esta persona para una entrevista. Entonces, tú tienes dos opciones acá, o colocar información, o colocar un texto plano, o una foto que te pueda ayudar a hacerlo. Por ejemplo, hay mucha gente que coloca, este, toda su información acá, y más cuando están desesperados, entonces comienzan a colocar ahí su correo, su teléfono, y lo mismo que dice abajo, entonces te dicen arriba, especialista. Señores, desde el punto de vista, eso no, ojalá, no tiene sentido que arriba, que no, no es una valla publicitaria, donde básicamente te vas a volver a vender todo lo que dice abajo. No, porque me espantas. Acuérdense que es el look and feel, que tú entras y si tú estás buscando un abogado, ¿qué quieres sentir tú? Que entraste a un perfil de un abogado, no una valla publicitaria que me está diciendo desesperadamente, llámame, contrátame, sé de esto y sé de lo otro. No se trata de eso. Recuérdense, no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que quiera el puñetero mercado, de la persona que entre, cómo sabe que tú eres una persona ideal para ese cargo. Por ejemplo, a ver, 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 a ver fíjense, está viendo él es un chief product officer y pone una foto de él dando una conferencia, algo que puede ser potable, en mi caso yo aproveché para hacer un mix, poner una foto y poner algunas palabras claves, que estas palabras claves, las fotos no van a indexar dentro de esto, no, no es que por poner aquí palabras claves estás ayudando al posicionamiento no, esto es simplemente algo visual que la gente que yo considero, este es Luis Gerardo y esto mañana lo puedo cambiar, es más, lo cambio todo mi LinkedIn es un work in progress, puede meterse hoy seguramente va a estar algo totalmente diferente, ok, esto es importante, optimicen esto número 2 tu foto de perfil, vamos entonces a ir llenando nuestro mapa mental, la foto de header la foto del header, ok, entonces vas a tener dos opciones, o número 2.1 2.1 o deja un fondo plano puede ser, como viste, alguien escribiendo alguien haciendo una charla, o por ejemplo gente que trabaja en aeronáutica entonces pone una foto de un avión algo que tenga que estar muy relacionado a lo que tú hagas, que yo lo llamo un fondo plano o número 2.2 puedes escribir, ok, hacer un fondo con algo escrito pero que esto esté relacionado para con lo que tú, contigo para disminuir el riesgo de contratación, ok que dé un buen look and feel muy bien esto es importantísimo el header ahora, vamos al segundo fase la foto de perfil la foto de perfil aquí la foto de perfil lo único que te voy a pedir yo que tengas un fondo plano fondo plano no soy alguien de imagen no te puedo decir qué poner simplemente haz una estrategia que yo me encanta usar en todos en todas las consultorías que doy a grandes empresas y las consultorías a marcas personales es una estrategia así como el movimiento ¿no? Me Too es una estrategia Me Too ¿qué significa una estrategia Me Too? como yo no soy un experto en marca personal tú lo que vas a agarrar y te vas a ir a tu perfil de LinkedIn y a lo mejor tú quieres ser alguien que quiera trabajar en Logistic Logistic vamos a poner yo Logistic por poner algo alguien en Logística y vamos a poner acá Empresas no vamos a poner Personas me equivoqué disculpen pones Personas ¿ok? entonces vas a ver de los perfiles que a ti más te guste aquí hace un escaneo y comienzas a ver de esos perfiles que tienen en común y cuáles son los que tienen más followers que interaccionan más por ejemplo Rodolfo me meto en Rodolfo y lo que hago es ver cómo tiene su foto de perfil fíjate que está una foto plana su foto de perfil y digo bueno Rodolfo está mirando al lado derecho tiene un fondo plano entonces eso es un perfil que a mí me puede gustar y te vas para el otro ¿por qué? porque aquí vamos a usar el principio el principio psicológico que es el principio de pertenecer el principio de una manada de que nosotros nos gusta rodearnos de gente que se parezcan a nosotros los abogados todos normalmente son súper formales todos los que trabajan en una agencia son un poquito más hipster es un poco estereotipo sí pero es un principio psicológico que nos juntamos con aquellas personas que se parezcan a nosotros nos sentimos cómodos con personas que se parezcan a nosotros entonces fíjate que si comienzas a hacer esta estrategia busca el promedio de las 10 fotos que te gusten más que son de la industria que son referente y hazte una foto totalmente parecida a ellas ya está es una estrategia me too Luis Gerardo no sé cómo hacerte en una foto y no sé cómo hacer la plana entonces vamos a ayudarte nuevamente aquí te voy a dar señores con todo aquí no me voy a me voy a ocultar nada aquí está todo 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 no quiero show quiero más bien que te acuerdes de mí cuando seas famoso ya lo sabes acuérdate de mí cuando seas famoso así que esta estrategia de me too como no sabes hacer tú como le edito Luis como le edito ya vi el promedio y vi que lo puedes hacer te voy a enseñar hoy aquellos que lo sepan rápidamente una herramienta hermosísima ok que se llama Canva vamos a cerrar esto voy a cerrar esto y ya vamos a hablar de Canva cerremos esto perfecto ok vamos a hablar como le edito te voy a enseñar esta herramienta hermosa que es Canva tú te vas a meter en Canva.com ok aquí está Canva.com escribe vamos a hacerlo de una vez porque entonces después la gente no es que está todo el prehecho aquí está no abres Canva.com te metes aquí creas un diseño vas a crear un post de Instagram ok no importa te va a dar un lienzo que es un Canva este lienzo en blanco vas a agarrar algo muy sencillo y aquí está para que nadie me diga que no vamos a hacerlo en vivo vas a agarrar una foto vamos a archivos subidos una foto vamos a ver que tengo yo por aquí una foto una foto una foto una foto bueno la velocidad del internet súper potente vamos 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 ayúdame ayúdame ok aquí está vamos a agarrar esta que está aquí por ejemplo agarramos esta que está aquí por ejemplo que esta eres tú y viste que la gente está mirando un celular todo callado aquí le das efectos ya te estoy dando todo para que no pierdas tiempo en esto dedícate a buscar y atacar el mercado le das efectos le das remover fondo él va a trabajar voilà voilà señores ya lo tienes además que funciona con una precisión absurdamente buena aquí ya tienes tu perfil Luis que me salió me salió esto que está acá mira borrar él te va a sacar un pincelinho un pincelinho ahí está cortas cortas chao ah que no me gustó esto ah que no me gustó este pelito que está acá chao listo ya está ya está en dos minutos solucionamos fondo si te quieres poner un poquito más piqui un poco más romántico fondo metalizado que fue el que vimos que tenía el fondo vamos a ver aquí había alguien que acabamos de ver dónde estás dónde estás que no te veo vimos a alguien que tenía un fondo como medio metalizado bueno se perdió no pasa nada igual ahí tienes el fondo metalizado muy bien ah bueno fondo metalizado descargar descargar ya está ya está aquí tienes tú fondo esto lo agarramos te vas chao gracias canvas por existir aquí está el fondo metalizado aquí está te metes en editar le pones te baja tu perfil le das al botoncino de tu foto añadir foto busca cargar la foto buscas tu foto ya está señores diseño aquí está montas tu foto y listo en dos minutos acabo de hacerte la foto de tu vida de tus sueños ah quieres ponerte más simpático lo puedes mandar a editar busca un diseñador también ayuda a la gente que está buscando trabajo si no tienes dinero pues ahí está ok usa canvas lo puedes hacer o simplemente oye también pueden pagar a un buen a un buen fotógrafo y le dan de comer también a gente ok estamos todos intentando echar para adelante a un buen camarógrafo camarógrafo y ya está señores ok como vamos tienen alguna duda fíjate ya optimizamos las fotos que es y lo mismo vas a hacer y lo mismo vamos a hacer con la foto que está acá arriba haces una buscas un canvas que sea cuadrado en ese canvas cuadrado vas a hacer y vas a poner lo que tú quieres ya está a tomar por saco seguimos 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 y somos famosos y somos famosos cuál es la siguiente cosa que tengo que hacer ahora sí vamos a comenzar a hablar de la sección de la primera sección que hablamos que era el intro que es el intro el intro va a ser esta sección todo lo que tenga un lapiciño señores todo lo que tenga aquí un lapiciño lapiciño vamos va a poder ser optimizado entonces si le das a la sección de aquí vas a poder optimizar que vas a poder optimizar vas a poder optimizar tu nombre tus apellidos y el header tu titular lo que aparece que aquí y la pronunciación lo puedes poner solamente a través del celular así que busquen maneras de poner ahí lo que necesiten decir o lo que tú quieras puede hasta ayudar a poner eso algo que te quieras vender nada más no solamente tu pronunciación bien ahora cómo vamos a hacer esto lo primero tu nombre tu nombre y tus apellidos obviamente tu nombre y tus apellidos aquí te quiero dar un para aquellos que hayan visto algo esto que está acá te quiero estoy probando esto todavía no tengo este resultados de cómo hacerlo pero por ahora me están dando muy positivo que es básicamente y no es por nada deseo no es por hackear el sistema esto es para simplemente ayudar a cuando estoy atacando el mercado aparezca mi nombre cuando le escribo a alguien ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo mi red vamos a ponernos acá cuando alguien me escribe fíjate me aparece esta Azucena Moranchel ¿no? si acá me aparece Azucena Moranchel y no le escribo nada y no me aparece esto que está acá ya si aquí me dijera Azucena Moranchel Sales Development o la experta en sales ya me queda rápidamente identificar que Azucena es alguien que me puede ayudar en algo en un dolor que bueno dependerá si fue acertado o no esto es lo que estoy apostando con esto lo pueden probar no sean tan extensos como yo esto lo cambio yo a cada rato capaz cuando estén viendo esto ya no aparezca pero básicamente es un tip adicional que les quiero dar porque les puede funcionar bastante entonces vamos con la sección número 3 que es la sección del intro ok entonces nombre pongan su nombre tip adicional pueden coloquen un área una habilidad técnica que sean expertos que sean expertos ok eso es un tip que les quiero dar que seguramente les puede funcionar bien luego viene la sección del about ok la sección del about número 4 la sección del about que es la sección del about es la sección que acabamos de ver que es esto que está acá señores la sección del about del about tiene aproximadamente ya les voy a decir tiene aproximadamente 220 caracteres ok 220 caracteres aquí está bien 220 caracteres fíjate que cuando hice esta presentación para que vean que todo mi trabajo es work in progress fíjate lo que decía antes chief digital officer partner marketing mentor de profesionales bla 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 no es lo mismo que dice hoy y créanme que este que está acá y ahorita se lo explico genera dos veces más ventas que esto o prospectos cualificados y al final son ventas que este que está acá ok porque ya se los voy a explicar porque el header la primera cosa que tiene que decir es usen todos los caracteres ok usen todos los caracteres el header es una de las de una de las partes más importantes y lo voy a poner acá la y puedo decir puedo atreverme aquí la sección más importante que le dice al ending lo que tú de qué va tu perfil de qué va tu perfil es decir que esa sección le tienes que poner un cariño estupendo estupendo brutal adicional de poner ahí que las palabras entonces esfuérzate en colocar todas las palabras claves relevantes todas las palabras claves relevantes ok por qué porque eso es lo que te va le va a decir al ending este perfil va de esto una de las cosas más importantes es tu header Luis que es vamos a cerrar esto vamos a cerrar vamos a cerrar esto porque se nos confunde Luis Luis como consigo las que son las palabras claves relevantes muy buena muy buena pregunta muy buena muy buena pregunta estrellita para ti felicidades muy buena pregunta y atención con esto atención atención lo más importante para conseguir las palabras claves en el en el aula del currículum te dije cómo hackear una descripción de cargo que creo que es una de las partes más importante aquí te quiero dar otra visión de dónde vas a sacar estas palabras claves tú 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 tu estrategia tu visión de que entiendas qué se está buscando en el buscador de linkedin acá qué se está buscando en el buscador de linkedin que no ha aparecido ok qué se está buscando aquí aquí qué vas a colocar entonces en el header lo que la gente esté buscando aquí ¿por qué? porque si la gente está buscando marketer digital es lo que va a aparecer de primero si la gente aquí está buscando logística está buscando trafficker está buscando diseñador web está buscando diseñador de lo que sea es lo que va a buscar y lo que va a esperar conseguir de aquí entonces ¿qué son las palabras relevantes que hay que poner? lo primero que hay que entender y descifrar ¿qué se está buscando aquí en el buscador aquí muchachos aquí ¿bien? ahí hostia voy 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 pasó algo entonces fuertes en las cadenas relevantes ¿cuáles son? las que se están buscando aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí se me dañó se me dañó esto segundito un segundito aquí está aquí está aquí está susto 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 ok otra vez otra vez aquí no ya va ya no me va a ganar no me va a ganar vamos 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 todo se trata de disciplina no me va a ganar ajá aceptar ahí está todo lo todo de todo ¿de qué va esto? de adivinar lo que la gente coloca en el buscador ¿y cómo sé esto? bueno vas a tener que hackear uno de los métodos que yo te enseñé las descripciones los job descriptions que están abiertos en el mercado véanse el aula del currículum y van a saber de qué me voy van a saber de qué hablo que es averiguar qué se está pidiendo hoy en el mercado ¿por qué? porque nadie sabe más que el puñetero mercado entonces si ves que hay muchos cargos abiertos de diseñador web e-commerce html javascript ¿qué vas a poner en tu currículum? y ves que se está pidiendo muchísimo en el mercado ¿qué vas a poner y qué vamos a poner en tu LinkedIn profile? vamos a poner justamente lo que se esté pidiendo en el mercado ¿qué es esto? cuando tú me preguntas acá ¿qué era lo segundo que te iba a decir? ¿qué tenemos que colocar acá? sí lo que se esté pidiendo más en el mercado y además a nivel nicho te tienes lo que yo llamo en nichar en nicha te busca una rendija en el mercado y ahí te nichas ¿por qué? porque la gente que coloca aquí lo que la gente coloca aquí señores y aquí complemento un poco lo que hemos hablado acá entonces fuérzate que es en el buscador puedes hackear las descripciones de cargo y sepas que sale un estudio donde la gente identifica que la gente que es lo que busca acá en primer lugar coloca una habilidad técnica ¿ok? luego coloca un cargo y luego coloca una industria ¿qué significa esto? una industria vamos a poner esto más grande porque seguramente no lo están viendo ¿qué significa esto? esta es la fórmula mágica de lo que la gente busca en el buscador vamos a poner acá fórmula que en promedio las personas usan en Lending ¿cuál es esa fórmula? bueno habilidades técnicas ¿qué significa habilidades técnicas? y pregúntame cuando tú estás buscando acuérdate que estamos hablando del buscador de Lending cómo hackearlo vas a entonces a verte el aula del currículum aquí mismo lo buscan está disponible Live número 03 vas a ver cómo se hackea esto luego entiendes cómo se busca hoy en Lending y empiezan con una habilidad técnica ejemplo normalmente la gente escribe quiero buscar alguien que sea un marketer vamos a ponerlo acá un vaya, vaya, va señores aquí bueno, sí un marketer digital ¿sí? que sea gerente puedes poner gerente de una industria de e-commerce de zapatos esto esto es una búsqueda típica puedes cambiar el gerente hacia adelante hacia atrás pero cuando alguien de recursos humanos un hiring manager está buscando a alguien normalmente lo buscan así ¿qué quiero decir que lo buscan? ¿qué es lo que escriben? oye, no tengo que explicar esto por los clavos de Cristo ¿ok? por Zuckerberg por el amor a Zuckerberg aquí ¿qué es lo que colocan acá? ¿ok? marketer digital o gerente de marketing digital pueden poner también gerente poner al revés gerente de marketing digital y ahora empieza la industria e-commerce de zapatos y fíjate que aquí ocurre algo espectacular que es voy a recomendar un libro que se llama la estrategia de cola larga que es cuando comienzas a meterle más palabras claves comienza a suceder algo muy bonito comienzan a bajar tu competencia si yo escribo aquí por ejemplo gerente de marketing digital e-commerce 2 millones 110 mil ahora yo le voy a quitar el e-commerce y voy a buscar lo mismo fíjense lo que sucede ¿no? a nivel de personas a ver a ver a ver obviamente me tiene que quedar mal porque esto es morphe para que uno quede mal a ver marketing digital vamos a escribir marketing digital fíjate 12 millones de personas ¿ok? ahora yo pongo marketing digital e-commerce y fíjate lo que sucede 440 mil personas ¿qué significa esto? ¿qué es más fácil posicionarte y aparecer de primero? cuando si solo en tu header aparece marketing digital que sale 2 millones 4 millones de personas o aparecer de primeros para e-commerce ¿sí? y esto lo podemos seguir haciendo e-commerce manager y fíjate que te da la recomendación lo que te acabo de decir manager ahora aparece 380 mil ¿bien? ahora seguimos poniéndole manager finance personas y entre más acotados estemos menos competencias estamos ahora estas palabras e-commerce manager finance digital eso lo tienes que decir tú y por eso esto a mí me caga muchísimo de la gente que te quiere vender una plantilla te dice como esto no hay manera que nadie te lo diga porque no depende de lo que tú hiciste en tu experiencia no a nadie le interesa si tú hoy o antes eras el marketing manager de Pepsi Cola de Coca Cola de Defensa de lo que sea no me interesa me interesa que hoy te llames como yo quiero o como se está buscando hoy en mi empresa ese cargo entonces ¿qué vas a colocar aquí? lo que te explicaba en el currículum lo que se esté pidiendo hoy en el puñetero mercado bien entendiendo esto vamos a poder optimizar ahora de manera correcta tu LinkedIn profile a nivel de GED ok aquí recuerda piensa conmigo piensa conmigo vamos vamos no se me duerman no se me duerman atención que apenas estamos arrancando ok no me tira 220 caracteres usen todos los caracteres señores si ya te estoy diciendo que eso es lo que mejor te va a ayudar a posicionarte en a nivel de LinkedIn usa todos los caracteres todos cuál va a ser mi recomendación a nivel general de cómo generar este GED fíjate cómo qué sucede acá tienes un cargo tienes las palabras claves que te estoy diciendo de habilidades técnicas no pongan habilidades soft repito no pongan nunca no pongan habilidades o bueno no escriban más que poner escriban habilidades soft habilidades soft que son habilidades soft soy líder soy apasionado soy creativo apasionado apasionado pensador estratégico nada de eso nada de eso pensador estratégico nada de eso porque eso no es algo que se pueda eh cuantificar ni lo puedes demostrar y la gente en el buscador acuérdate que acá no va a contratar a alguien y buscar un perfil de marketing que sea un pensador estratégico eso eso lo lo vamos a demostrar en el proceso de entrevista yo te voy a poner aquí en marketing digital que las habilidades técnicas que se estén pidiendo por ejemplo sabes usar un idioma sabes usar un lenguaje de programación SQL Python una herramienta algún software eso es lo que tienes que poner no escribas habilidades soft puras habilidades hard skill entonces ve mi perfil nuevamente empiezo con un cargo luego empiezas con las habilidades fuertes digital marketing trafficker google facebook lindin ads expert digital business strategies growth performer data driven e-commerce fíjate que son puras palabras claves relacionadas a las industrias donde yo me quiero posicionar porque sé que esto se está pidiendo en el mercado y finalmente cierro con números impactos numéricos de lo que he hecho ok que esto tengo que modificarlo porque ya es mucho más que esto ok pero más allá de eso lo que sí te digo es que esto debería ser con una fórmula cuál es la fórmula que te quiero regalar el día de hoy empiezas con un cargo más habilidades técnicas más números el impacto impacto en negocio en números esto es una técnica mía ok mía algo que tú puedas demostrar que tú puedes hacer porque porque estamos superando y quiero superar aquí el efecto humano que una persona cuando lo vea diga acuérdate que lo que estamos haciendo luego que hackeemos todas con palabras claves va a caer acá y voy a leer me gusta el perfil me gusta la foto ah veo que es un growth hacker ah veo que es un head off digital marketing traffic google y yo estoy apostando que la gente y es lo que me ha funcionado ahora ah mira él sabe de link él sabe de digital él sabe de data driven él sabe de e-commerce ah ha gastado un millón más de un millón de dólares en paid media llámalo por un proceso de entrevista ya está ya está ganamos ganamos eso es todo lo que yo quiero si lo ves atención eso es todo lo que queremos nuevamente con el fucking currículo el LinkedIn es básicamente pasar al siguiente nivel pasar al siguiente nivel es una entrevista laboral entonces haz todo lo posible para lograr una entrevista laboral esto no es un resumen de tu ego es lo que se está buscando hoy en el mercado y cómo tú lo solucionas a partir de ahí vamos a la siguiente sección señores vamos a la siguiente sección la siguiente sección es la sección de todo lo que tú puedes es la sección de tu acerca esta sección de acá y fíjate que algo que ocurre en todas las secciones es que cuando ves la sección de los acerca de las personas comienzan a hacer el resumen de quién eres y no se trata hoy de hablar de quién eres desde mi punto de vista se trata de hablar de lo que nuevamente tú sabes hacer y lo que tú pudieras hacer por la empresa donde quieras trabajar y nuevamente repito escribe ahí lo que tú puedas hacer por la siguiente por la empresa que tú puedas hacer aquí importante 2.516 caracteres úsenlo completo es el segundo factor de posicionamiento que tiene este lindin tú acerca de vamos a hablar ahora de la número 5 tú sección de acerca de que esta no es la sección de about aquí me equivoqué fíjense que me acabo de dar cuenta este es el intro intro 2 vamos a llamarlo así ok vamos a la sección de acerca de entonces la sección de acerca de puedes poner 2.500 hasta la fecha caracteres entonces si puedes poner 2.500 caracteres pon todos aquí la técnica que quiero decirte aquí es que no hables de ti no hables de tu experiencia de tu experiencia 15 profesional con 25 años de experiencia profesionista no me interesa nadie le interesa eso que vas a colocar aquí vas a colocar acá es arrancar y la fórmula que te voy a regalar acá fórmula que quiero que puedas usar acá como por ejemplo número 1 vas a arrancar con una frase personal como un mantra arrancar con una frase mantra que es básicamente para mí yo la uso la siguiente para mí todo se trata de innovar ahí está todo es para mí innovar y el desarrollo de personas de distribución de contenidos para mí es eso y luego hablo como yo que es la segunda fase como yo como tú segundo vamos a poner aquí uno ya 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 vamos vamos uno arrancar como como fase número dos como tú impactas los KPIs los Key Performance Indicators de ese negocio que quieres que quieres ser referente ok como impactas tú en el negocio es decir yo para mí todo es innovar entonces como para mí todo es innovar yo intento me baso fíjate I create a scale up un optimized business portfolio de market que generan 20 millones de annual revenue para hacer esto yo me enfoco en tres áreas data decision making building amazing teams quickly adapting to new learnings boom y ahora explico con números usando la teoría y mi método de balanceo de oraciones véanse el aula del currículum para que sepan desde que estoy hablando de cómo balancear oraciones los Innova Bullets comienzo a escribir en Bullets entonces aquí nuevamente tres no párrafos si usen oraciones que vas a usar acá los Innova Bullets acá se van a ir al aula nuevamente del currículum que ahí explico esto bien luego vas a separar cómo tú impactas el negocio para ser referente aquí vas a cuantificar bien y el último el último hack de que quiero darte acá hack final vas a dejar vas a dejar un espacio al final para incluir un listado de palabras claves que no hayas podido o que te hayan sobrado o que no haya o que no son tan importantes para ti pero tienes que incluirla que no pudiste meterla acá arriba en tu H1 aquí en tu en tu descripción del head y lo vas a poner aquí al final fíjate conmigo Specialist mira y comienzo a meter puras palabras claves que yo creería que son las necesarias para complementar todo mi currículum porque todo mi Lending Profile ¿por qué? porque acuérdate que el Lending en la red neuronal va a leer desde arriba hacia abajo y va a buscar todas las palabras claves que qué que la gente esté buscando acá y entre yo más palabras coherentes coloque acá dentro de la industria que yo estoy buscando y lo que yo creo que se está buscando bien el mercado que me lo va a decir las posiciones abiertas adivinen qué va a ocurrir voy a comenzar a ser más relevante para 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 la red neuronal para mostrarme como un resultado o una respuesta a una intención de búsqueda de cualquier persona que escriba acá Trafficker ¿sí? Trafficker México Head Off Head Off Trafficker voy a aparecer seguramente yo en los resultados de ciertas personas de primer lugar me están siguiendo señores atención que esto es básico esto ya conforma el 90% de las cosas que tienes que ver en tu Lending Profile ¿ok? entender estas dos secciones ya lo demás es muy parecido en todos lados ¿ok? ¿por qué? porque lo que sigue ahora es optimizar tu sección de destacados la sección de destacados que es la sección de Feature ahí lo que vas a colocar es simplemente vas a destacar le vas a sacar al lapiciño le vas al lapiciño y vas a buscar las los posts los artículos los PDF cualquier cosa que hayas publicado y lo vas a destacar la misma palabra te lo dice es obvio no hay más ¿qué vas a destacar? fíjate que si lo ves bien solo te va a dar tres o sea vas a poder visualizar tres cosas una un post completo otro post completo y la mitad de uno y luego bueno si hacen aquí van haciendo un swipe van a ver más cosas por lo cual acuérdate que estamos intentando bypasear al humano cuando él cae en este perfil él va a ver esto va a ver tu header va a ver luego tu sección de about seguramente no se la va a ver no se la va a leer completa pero va a ver que está muy bien montada y luego va a leer tu sección de destacado y en tu sección de destacado ¿qué queremos mostrar? simplemente nuevamente aquellos posts que contribuyan a tu equity a tu equity de marca a que tu marca personal de lo que tú quieras decir la gente diga oye mira tiene unos posts que habla de cómo generar anuncios perfectos de trafficking si esta estrategia para quien esté comentando desde cero de marketing digital cómo anunciar y cómo ganar dinero anunciando online oye si yo estoy buscando un trafficker que es lo que yo me estoy vendiendo acá arriba que es donde yo soy un experto un growth hacker adivine qué sucede comienzo a dar más razones para que me puedan dar esa entrevista que estoy buscando es decir disminuyo el riesgo de contratación aumento mi probabilidad de que me llamen para un proceso de entrevista me estás siguiendo fíjate que luego que entras en este tren de pensamiento que yo te llamo es como descablear todo lo que está aquí lo que te dijeron en la universidad lo que dijeron nuestros padres que era básicamente poner lo que tú has hecho en el mercado y eso ya no va de eso no sé si estos minutos me alcance para descablear todo esto por eso o sea tumbar este windows 98 que nos instalaron y meterte un macOS 2020 2048 y que puedas comenzar a ver las cosas diferentes es justamente lo más necesario para que puedas hacer todo 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 diferente bien ahora entendiendo esto vamos a volver luego que ya vimos y vimos ya la sección de header vimos la sección del about vimos los destacados que es una consecuencia de ahí no puedes hacer nada es una consecuencia vas a destacar ahí los contenidos más importantes que hayas posteado ¿dónde vas a postear? aquí en la sección de actividad ok vamos porque se me estoy olvidando de esto y no quiero dejar de complementar el esto de acá ok entonces vamos acá vimos la sección de el acerca de luego vimos la sección del destacado ¿qué es la sección del destacado? simplemente aquí vas a como dice la palabra a destacar de tus posts que hayas hecho de tus posts aquellos que estén alineados a lo que quieras a lo que quieras mostrar slash posicionarte en un momento en específico porque eso lo puedes cambiar a cada momento ¿no? en momento específico bien entonces importante esto señores importante esto la sección de destacado es vital vital porque va a ayudar a complementarte poca gente hace eso ahora Luis ¿dónde hacen los posts? porque ahora vienen todos los temas de los posts acuérdense que vamos a seguir nuestro plan de vuelo acá un segundito esto que está acá bien entonces sección de intro la hablamos sección de about la hablamos sección del feature aquí la sección del feature es los destacados que vimos y ahora puedes hacer post aquí estamos acá mira podemos hacer post artículos links y media y es lo que vamos a ver ahorita ¿no? ¿cómo hacemos esto? la sección de el destacado nos vamos a acá a la sección de actividad y acá te metes acá hay dos maneras de hacerlo ¿no? te puedes meter en tu lending vamos a meternos acá los posts lo puedes generar desde acá puedes generar una publicación que es un post corto puedes generar un video o sea incluir un video y generar un post ¿bien? o puedes generar un evento ¿bien? o puedes escribir un artículo ¿qué es un artículo? es algo como una página de blog post que además es algo espectacular porque si lo sabes usar bien acuérdate que hablé del banco de la confianza generar autoridad esto puede ser una de las cosas que más te puedan ayudar ¿dónde lo vas a ver luego que te postea en tu perfil? bueno te vas a meter aquí en actividad te metes en ver actividad y cuando te metes en ver actividad vas a ver todas las cosas que has hecho todos los posts todos los artículos que has escrito fíjate que yo aquí yo tengo varios artículos de intento ayudar ¿qué es un artículo? fíjense que lo vean un artículo es algo que tú puedes poner un gran header puedes poner un artículo como si fuera un blog post de WordPress o cualquier página o cualquier plataforma ¿bien? lo largo que es puedes comenzar a hipervincular puedes hacer varias cosas que te pueden ayudar estos artículos te ayudan a posicionarte muy muy bien porque al LinkedIn le gusta poca gente hace esto mira todos los artículos que he generado yo puedes también tener publicaciones ¿qué son las publicaciones? son los posts chiquitos que generas tú ¿ok? fíjate los posts chiquitos que son bastante cortos donde básicamente pones una foto y que la gente le da likes los comenta igual que los otros ¿bien? y aquí puedes ver tus estadísticas cuánta gente lo vio cuánta gente lo recomendó cuántos comentarios tienes ¿bien? y al final son documentos y los documentos son PDFs que puedes generar ¿ves? PDFs cosas importantes aquí yo hablando por ejemplo de cómo de aquí que hablo de cómo funcionan las subastas en Google para hacer publicidad online aquí te lo explico ¿ves? son todos los posts que tú generas que pueden generar un PDF aquí puedes generar muchísimas muchísimas cosas más ¿bien? entonces aquí en esta sección particularmente vas a ver todo lo necesario para que tú seas todo tu contenido y toda la actividad que tengas dentro de la plataforma esto es fundamental ¿por qué? porque aquí vas a poder luego que generes varios posts que es lo que te quiero hablar acuérdense el segundo motor del contenido luego que generes estos 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 motores vas a poder destacar destacar cosas ¿qué es destacar? bueno poner acá arriba fíjate vamos a vernos acá arriba perdón me doy loco aquí le das acá a más ¿sí? y busca ¿qué quieres destacar más? una publicación un artículo un enlace un contenido multimedia tú dices no una publicación que he hecho y fíjate se te va a una publicación ¿qué publicación? esta le das y te lleva y la puedes destacar ¿bien? yo no lo voy a hacer porque básicamente le das acá al destacar acá ¿ves? le das destacar porque ya yo tengo lo que yo quiero destacar ¿me están siguiendo hasta ahora señores? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? cualquier duda si esto te está sirviendo comentarios lo que sea esto es lo más completo que vas a ver ahí afuera no hay nadie como yo alguien de negocios como yo que ha logrado resultados ya ha visto las ofertas que me han llegado te está explicando esto paso a paso no tienes excusa ya saben tienes una deuda conmigo que es acuérdate de mí cuando seas famoso o famosa eso es lo único que te voy a pedir y qué bueno si te acerca alguien muy parecido que yo que puede ser en algún momento mi hija pueda necesitar algo de ti simplemente ayúdalo porque yo estoy buscando un millón de personas que le pueda dejar como legado que el día de mañana si ella necesita algo tú la puedes ayudar es lo único que me motiva de poder dar todo esto gratis estar hoy a la una de la mañana haciendo esto para ustedes ok no importa vamos 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 a seguir vamos aquí a seguir a seguir a seguir a seguir ok entonces ya teniendo toda tu actividad y comenzando a generar contenido que es muy necesario fíjate que no voy a hacer un aula específicamente de esto lo importante es que comienza a generar tu experiencia cómo vamos a generar tu experiencia la experiencia aquí señores sí puedes usar las mismas fórmulas que has usado en tu currículum ahora aquí sí puedes meter toda tu experiencia una por una eso sí complementa todo usa todas este todas la todos los caracteres que te dan llena todo y además esto tiene algo más impresionante vas a poder hiper vincular y vas a poder adjuntar cosas que eso no lo tiene tu currículum vitae aunque te di un ninja hack en el módulo en el aula del currículum para los que lo vieron saben de qué estoy hablando y es que vas a poder acá colocar el nombre todo lo que te digo vas a balancear con la técnica de los innovables que te expliqué en el aula nuevamente del currículum y vas a poder adjuntar cosas cómo lo cómo lo hace lapiciño pones el cargo pones la empresa pones lo que tengas que poner acá y puedes cargar o enlazar cosas que hayas hecho que pueden decir lo que tú puedes lo que que demuestran que en verdad sabes lo que haces así vas a comenzar a optimizar cada una de tu experiencia estamos de acuerdo estamos de acuerdo entonces vas a optimizar todas tu experiencias entre más pongas y entre más palabras claves le metas enfocadas al cargo que te quieras posicionar al nicho que escogiste cómo escogiste el nicho te lo explico en el aula del currículum en el aula de cómo conseguir trabajo en el aula del nichate hay aulas que he dicho cómo hacer esto y cómo conseguir oportunidades de mercado así que se trata de ti buscar un espacio en el mercado capacitarte buscar cuáles son las palabras claves buscar a los aire manager y comenzar a optimizar tu perfil bien entonces vamos ahora que no se me olvide a optimizar esto post aquí crear contenido contenido el contenido de autoridad para postear y luego destacar no te puede ser mucho más ya sabes cómo hacerlo es básicamente generar post que los puedas hacer sigamos en nuestro fondo porque avance uno como que me adelanta un poco ya hablamos de los skills perdón del background ya hablamos del work experience hablamos de estos posts hablamos ya del work experience vamos por la educación certificaciones estas tres lo vamos a matar muy muy rápido lo vamos a hacer muy rápido no matar por favor lo vamos a hacer muy muy rápido después después yo digo esas palabras me viene en youtube y me manda un mensaje que no sea tan ok entonces aquí todo hay que cuidarse señores hay que cuidarse ya está en esta nueva generación imagínense ahora viene luego que genera toda tu experiencia viene tu sección de educación que va a suceder en la sección de educación en la sección de educación vas a colocar tu educación pero tienes algo más potente nuevamente acuérdate que tenemos que colocar muchas palabras claves muchas palabras claves entonces vas a colocar acá aprovechar y fíjate que yo no lo he hecho porque mi currículum y esto yo lo destruyo todos los días y por eso no si el día que estés viendo esta aula te vas a mi perfil a lo mejor no es el mejor perfil que demuestra lo que te estoy haciendo o lo que te quiero invitar que hagas porque yo lo voy destruyendo para ir ayudando a las personas que quiero ir ayudando ok que debería tener esta educación al menos de acá en la que yo estuve poner una descripción acá y esta descripción asegurarme que que dijera al menos que dijera Trafficker si fuera verdad ok Trafficker Marketing Digital Digital Google Facebook Facebook Lending Ads Managing o lo que sea si lo ven entonces si yo le coloco esto llenen todos los espacios con la cantidad máxima de palabras que te den porque cuando tú llenas esto por ejemplo ves actualizas guardas por decirte algo aquí te aparece esto que estás haciendo estás llenando tu perfil con más palabras claves que te pueden ayudar a hacerlo bien con más palabras claves que le hace a la red neuronal que decir oye esta persona estudió las palabras claves que me están buscando acá ¿si? Trafficker tiene la mayor cantidad de experiencia posible con las palabras claves que estoy buscando tienen el header lo necesario para las palabras claves tiene este tiene adjuntos de y fíjate que en los adjuntos esto no te lo dije vamos a hablar de esto aquí adjuntas le das al lapiciño y cuando le das adjuntar cosas y fíjate lo importante de eso cuando le das adjuntar tú puedes te dejas adjuntar una foto y nuevamente te dejas colocar un título y una descripción ¿qué vas a colocar acá? nuevamente lavar y enjuagar enjuagar y repite enjuagar y repite vas a colocar ahí títulos y descripciones que nuevamente tenga las palabras claves que te van a llegar a posicionar en la posición que elegiste en el nicho que elegiste que te explico y te expliqué cómo elegir uno en el aula de cómo buscar trabajo ¿sí? entonces fíjate cómo te da oportunidad LinkedIn de meter palabras claves y que sigas diciendo lo bueno que eres en el área que te estás hiperespecializando y meter más palabras claves y fíjate que tú puedes meter muchos adjuntos entonces metes adjuntos con títulos y descripción escribes todo en la descripción de acá la máxima cantidad de palabras claves diciendo todo lo que tengas que decir balanceando a través de la técnica de Innova Bullets que te expliqué en el aula Live 003 del currículum vas a colocar luego en el nivel de experiencia título y vas a poner descripción cuando tengas también palabras claves en cada una de lo que estudiaste y la misma cosa a nivel de tus certificaciones ¿ok? lo mismo a nivel de tus certificaciones y lo mismo a nivel de tu voluntariado vas a agregar cosas Luis ¿cuántas cosas agrego? entre más cosas pongas mejor por eso que acá se te habla Work Experience ya lo hablamos educación lo hablamos licencias y certificaciones y la experiencia de voluntariado ahí está aquí está lo mismo ¿estás viendo? entonces coloca todas las palabras claves llena todo lo que tienes que hacer y aquí no hay mucho más que hablar agregar acá que simplemente colocar que en la sección de en la sección de 8 la 8 la 8 que es la experiencia tu experiencia experiencia laboral lo que vamos a hacer llena todas número número rayita llena llena todos los caracteres no me voy a cansar de decir esto ¿ok? porque la gente no lo hace llena todos los caracteres número 2 usa la técnica de Innova Bullets los Innova Bullets ¿ok? número 4 número 4 agrega agrega adjuntos estos adjuntos adicionalmente incluye en el título en el título título y en la descripción palabras claves que te van que ayudar a posicionar palabras claves que te van a ayudar a posicionarte en el nicho que escogiste que aquí nuevamente pueden ver el aula de cómo conseguir nichos ¿ok? cómo buscar trabajo y conseguir nichos laborales que escogiste muy bien bello bello señores esto va a pasar igual con la sección del vamos a quitar esto para que sea bien perdón aquí aquí ok la sección 9 que es la sección de no sé si perdí los números pero bueno yo creo que sí la sección de la educación la sección de certificaciones 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 y la sección de voluntariado de voluntariado todo esto van a ser vamos a poner acá recuerda vamos a poner acá porque si no no voy a poder este va a poner esto esto y esto aquí esto esto y esto no puedo entonces esto va por acá esto esto también va para acá y esto también va para acá y todo esto va línea dura esto 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 y esto una línea dura con esto de acá perfecto estás viendo entonces todo esto van a llenar todos los caracteres usar la técnica de los Innova Bullet y agregar siempre adjuntos y los adjuntos colocar sus títulos y sus descripciones con palabras claves relevantes que van a seguir diciéndole a la red neuronal al algoritmo de Linding que tú eres el candidato perfecto para esa intención de búsqueda que en teoría la gente está buscando en el buscador de Linding bien dicho eso nos vamos ahora a la sección de que ya terminamos todo esto 7, 8, 9, 10 vamos por la sección 11 habilidades que son las habilidades la sección 11 yo creo que aquí me falté una porque yo recuerden le agregué dos más las url y las fotos ok que no tengo no teníamos en ese plan de vuelo número 12 las habilidades que son las habilidades son una manera que usó Linding de intentar que tengas lo que se denomina manera que usa Linding para demostrarle a los demás que en verdad tienes las habilidades que dices tener esto es la equivalencia la equivalencia en marketing al social proof es básicamente por eso te estoy diciendo que en tu Linding jamás pongas habilidades soft sino que todo lo que escribas a mí aquí agrega llena todos los caracteres usa a 9 bullet siempre 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 escriban hard skills nunca no soft skills ¿por qué? porque los soft skills se los vamos a dejar a esta sección a dos secciones particulares dentro de tu Linding ok vamos a devolvernos al Linding esto que está acá las habilidades y aptitudes esto es básicamente cuando tú agregas una aptitud que te dice además que puedes agregar hasta 50 agreguen las 50 entonces segundo comentario habilidades es la manera esta es la definición número 2 1 agreguen todas las habilidades que en este momento pueden ser 50 entonces pon 50 habilidades número 2 tienen que alguien validártelas bien cuando ves acá tú la generas y alguien te la valida bien entonces tú agarras acá y escribes número 2 buscar que la gente te la valide ¿por qué? porque además le va a decir al Linding de que lo que tú dices que eres experto hay gente y otra gente que dice que en verdad lo eres y aquí veme aquí atención con esto señores nadie te va a validar esto de la gratis nadie va a estar en su casa viendo Netflix y decir estoy aburrido el día de hoy voy a meterme el Linding a validarle algunas habilidades a gente conocida señores eso no va a pasar olvídate de eso nadie lo va a hacer así igual que la sección de recomendaciones y te lo voy adelantando ¿cómo va a funcionar esto? bueno lo que va a funcionar es que tú vas a tener que ir a atacar ahí nuevamente empieza la estrategia de tiburón como dicen todos los traders básicamente tienes que pensar que tienes que atacar el mercado y cuando atacas el mercado comienzas a obtener estas validaciones ¿qué te quiero decir con esto? sal pídelo pídelo no tengas pena nadie lo va a hacer de gratis y no tengas pena tú tampoco de validar los de los demás Linding a veces ahora como intenta hacerlo más orgánico y entonces como que te llegan a veces notificaciones donde te dicen esta actividad esta habilidad se la validas a esta persona un poco intentando como como se llama promover es la palabra que la gente lo haga y poder validar esto esto es importante hagan esto hacer las test de aptitudes es opcional yo esto tampoco he visto que puede mejorar o no tu posicionamiento así que esto es opcional ahora viene la sección de recomendaciones la sección de recomendaciones es justamente la parte donde básicamente vamos a meter todos los soft skills ok vamos a poner acá 13 recomendaciones la sección la sección de recomendaciones y la sección de habilidades son las únicas son las únicas secciones en las que vamos a colocar habilidades soft y ojo con 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 esto porque mi sugerencia es que en estas habilidades no es que vayas a colocar todas habilidades soft colocas algunas habilidades soft cuáles vas a colocar y cuál es el criterio no las que a ti te provoquen nuevamente recuerden no las que a ti te provoquen sino la que esté pidiendo el puñetero mercado Luis Gerardo ¿cómo sé esto? nuevamente habla del currículum aquí vamos a hacerlo súper rápido ustedes imagínense que se quieran postular vamos a agarrar cualquier cargo acá vamos a escribir uno vamos a escribir aquí más vamos a poner no sé redes sociales redes sociales a ver qué aparece ahí redes sociales no aparece nada vamos a escribir display no sé si sale algo con display ok display process engineer perfecto esto es lo que sea agarro esto y aquí imagínate que nos queremos postular este cargo aquí te van a pedir las habilidades soft y skill ¿qué te va a decir? mira te va a decir habilita y tú para manejar múltiples proyectos ahí está estás viendo tú tienes la habilidad de trabajar en múltiples proyectos entonces ¿a dónde lo vamos a pedir? que nos los coloquen aquí en esta sección de acá Luis Gerardo es una persona que tiene la habilidad de manejar múltiples proyectos y ya está y ya está ahora Luis Gerardo esto la gente a mí no me lo escriba es que o lo solicitas que yo te regiera ni siquiera escribas por acá sino escríbele directamente a las personas y aquí te quiero dar un mega tip avanzado ¿cuál es el mega tip avanzado? señores algo que he vivido yo en mi experiencia porque además yo he tenido que pedir recomendaciones de personas C-Levels ¿ok? o sea directores que están muy ocupados que lo que menos quieren es sentarse en una computadora a pensar que escribo en unos caracteres que diga lo que Luis Gerardo quiera decir entonces aquí lo importante es que tú como tú eres el que sabes qué habilidades soft quieren que te validen no lo dejes al azar ya que estás molestando a esta persona intenta acercarte y le vas a hacer lo siguiente te le vas a acercar con una una plantilla de lo que va a escribir ¿ok? aquí las recomendaciones las vas a solicitar y además vas vas a pedirla con una plantilla es decir Luis Gerardo tú me estás diciendo que yo vaya con algo ya prehecho para decirle a la persona que tienes que escribir sí exactamente eso porque tú ahí vas a hacer dos cosas vas a asegurarte que esta persona déjame cerrar todo esto porque esto cada vez se ve más complicado cierro esto cierro esto cierro esto cierro esto cierro esto cierro esto ¿ok? aquí acá entonces tú la recomiendo se la vas a solicitar y vas a pedirla con una plantilla que ya tú tengas prehecha y que vaya a decirle de una vez lo que tú quieras pedir de las personas ¿ok? de una vez de una vez ¿cómo sabes qué escribir? bueno aquellas personas que son miembros VIP y que y que y que se han metido en la bóveda en mi bóveda van a encontrar en la sección del módulo que aquí te explico todos los módulos del currículum hay una sección del lending aquí en la sección de recomendaciones y logros puedes hacer te voy a dar dos técnicas o te vas a la bóveda aquellos que son miembros ya se meten y en la sección de recomendaciones te explico cómo hacer una recomendación de alto impacto y aquí vas a conseguir unas plantillas de recomendaciones ahí vas a conseguir varias módulos varios formatos de recomendaciones de soft skill para que simplemente con espacios en blanco coloques le digas a la gente que coloques lo que tú quieras si no lo que simplemente puedes hacer es vete a algunos perfiles en estrategia me too y ves qué recomendaciones tienes es decir por decir algo y tomar la mía que no es la mejor agarras este de acá al ligero de una presión muy proactiva te tomas esta ves en inglés y se la mandas a una persona y que ellos cambien Luis Gerardo le dejan el espacio en blanco y que también le pongan algo que ellos le funcionen ok así de sencillo si no te vas a la bóveda que ahí lo vas a tener ahí hay bastantes plantillas para que lo puedan hacer importante tip adicional tip adicional el tip adicional acá es siempre siempre háganlo en los dos idiomas que siempre pide o envía la recomendación tanto en inglés como en español o dependiendo del idioma que quieras pero en los dos idiomas que tengas tu perfil bien esa es la recomendación de mi corazón ok alguna duda señores atención con esto muy bien atención con esto porque ya estamos terminando ya esto está terminando que aula que pedazo de aula señores que pedazo de aula que trozo de aula que alegría me da no saben de verdad lo contento que me ponen hacer algo para sí para ustedes porque creo que les va a ayudar muchísimo muchísimo de verdad háganme saber si le está ayudando algún comentario like o lo que sea déjame aquí alguna duda de verdad aquí tienes si eres disciplinado y tienes la determinación te estoy dando todo para que lo hagan ok entonces ya hablamos de las recomendaciones ya estamos terminando pedazo de aula papá toma toma por el pecho este aquí tienes recomendación accomplishment ahora vienen las siguientes adicional los additional information que aquí es simplemente agregar publicaciones patentes cursos todos 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 lenguajes organizaciones que hayas hecho yo particularmente no tengo por lo cuales no aparecen acá en el tema de logros lo importante es que pongas 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 siempre los idiomas y esto es algo importante señores pongan los idiomas a nivel lo que tengan que poner y adicionalmente adicionalmente generen su perfil en dos idiomas bien entonces vamos a terminar con esto siempre hagan su perfil en los dos idiomas ¿por qué? porque el motor de búsqueda de lindin es a lo que he visto por ahora los resultados que he obtenido son totalmente diferentes una cosa es lo que él busca a nivel de lindin a nivel de inglés y otra lo que busca si tienes ese idioma y el otro el que busca a nivel de español entonces recomendaciones 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 y todo esto que está acá todo lo que es habilidades accomplishment ¿sí? que es lo que acabamos de ver y todo lo que es additional information que es todo lo que acabamos también de ver y support language ya ahí empezamos coloquen todo lo que tú necesitas los idiomas y todo lo que puedas tener proyectos cursos todos colócalo ahí y nuevamente pon todas las palabras clave así que voy a poner acá 22 secciones de la 14 que son y lo voy a colocar esta foto es más de la 14 a la 22 llenen lo necesario y aquí voy a colocar a poner a hacer un screenshot de esto que está acá bien aquí está y lo voy a poner acá papayito papayito imagen incrustada ahí está papayito terminamos llenen lo necesario recomendación desde el fondo de mi corazón recomendación desde el fondo de mi corazón señores desde el fondo de mi corazón ok recomendación desde el fondo de mi corazón corazón aquí donde está mi corazón 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 aquí está mi corazón mi corazón Haz tu perfil en los dos idiomas que te da esto. Vas a tener que repetir todo esto nuevamente para en todo, nuevamente, o sea, toda la optimización tanto para inglés como en español, si son los idiomas que elijas, pero créeme que vale la pena. Dios mío, nunca voy a aprender. ¿Ves? Esto, poner tu perfil en inglés y en español. En inglés y en español. En inglés va a aparecer todo en inglés y en español va a aparecer todo en español, por lo cual tienes que hacer la traducción. Ojo con los errores ortográficos. Ojo con los errores ortográficos. Ojo con los errores ortográficos. Y para terminar, porque ya estamos terminando, lo más, lo más importante es que te recuerdes de las, los tres motores. Y no quiero terminar el día de hoy con esto porque papá tela, tela esta clase, tela esta clase, tela esta clase. La clase de hoy, qué brutal quedó. Toma, papá. Toma, toma por el pecho. Tres motores. Acuérdate de los tres motores. Cómo optimizas tus perfiles. Cómo aumentas tus conexiones. Cómo disminuyes el riesgo de contratación. De eso van los tres motores. Este es el resumen del día de hoy. Eso también lo complementamos con los seis pilares. ¿Cuáles son los seis pilares? Incrementar el look and feel. Por eso estamos poniendo todo bien adecuado y le dediqué una sección a las fotos. Cómo generar contenido estratégico. Ya sabes cómo generar los posts o los artículos. Luego te genero, y estoy pensando ya, sacar el aula de cómo hacer contenido de alto impacto. Entender los analytics. Hacer keywords relevantes y tener una estrategia de ataque. Mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón, señores. ¿Ok? Y hacer toda la estrategia de personal paid media strategy. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Esto va a ser, vamos a poner, esto va a ser la clave del día de hoy. ¿Ok? Tres motores. Aquí está. La clave de la contraseña va a ser esto. Motores. Motores. Todo en minúscula. Esto de acá. Vamos a poner acá. Esto va a ser la contraseña de esto que estamos viendo el día de hoy. Motores. 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 ¿Ok? Entonces, motores va a ser la contraseña para abrir el día, para abrir esta, esta, esta aula. El PDF que va a estar en la comunidad de Telegram. No sé si estás ahí. Si no, ¿qué esperas? Nace un unicornio. Ya te lo dije. Cada vez que la gente se mete en Telegram y crece profesionalmente y obtiene lo que necesitas y nada más por entrar ya nace un unicornio. Y bueno, ¿por qué vamos a negar al universo con unicornio? ¿Ok? Entonces, sigamos los seis pilares que son estos que están acá. A partir de aquí, nos estamos enfocando solo como optimizar tu perfil. Cuando optimizamos tu perfil, ya cerramos los fundamentales. Entendimos cómo funciona el LinkedIn, que es una red neuronal. Por sí sola no te va a dar trabajo. El buscador es lo más importante. ¿Y cuál es el objetivo de LinkedIn? Simplemente lograr una entrevista laboral. Es decir, que todo lo que estamos haciendo hay que optimizarlo en función a un nicho del mercado que te quieras hacer. Y fíjate que el currículum es a un cargo. El LinkedIn es a un nicho. Y en función de ese nicho, sabes que tienes dos enemigos. Uno, va a pasear todo el algoritmo o la red neuronal del LinkedIn para que aparezca de primero en las búsquedas. Que para eso vamos a llenar todos los caracteres, todo lo que nos da LinkedIn para poder llenar las 22 secciones. Más las dos adicionales que te dije, la vamos a poner a tope con todas las palabras claves que vamos a sacar. ¿De dónde? De las descripciones de cargo y de todo el hacking del sistema que hicimos, que te expliqué en el aula del currículum. Y luego vas a optimizar todos los perfiles, todas las secciones de los perfiles, que es justamente lo que estamos hablando. A partir de ahí, hablamos de todas las secciones de los perfiles. Hablamos de la URL, hablamos de la sección de la foto. Te expliqué cómo hacer un Photoshop rapidito de tu foto usando Canva, qué es lo importante de tu intro. De la intro 2, que el intro es tu, nada más tu nombre, que le puedes agregar palabras claves. El intro 2, que es tu H1, la sección más importante donde tienes que usar los 220 caracteres, meter todas las palabras claves. Recuérdate que en la intro 1 también puedes colocar aquí, puedes colocar tu nombre grabado solo por celular, solo por celular. Es más, hay una técnica milenaria que si optimizas la intro hasta ahora, menos que lo hayan cambiado a tu intro a nivel de celular, puedes colocar hasta un poquito más de caracteres y no los 220. Te lo dejo como secreto. La sección de acerca de, ya sabes que tienes 2.200 caracteres, un poco más. Ahí lo importante es que no hables de tu carrera profesional, sino que uses todos los caracteres y que intentes poner una palabra, un mantra, poner impactos en negocio cuantificables. Usando el método de InnovaBullets que viste en el aula del currículum y cerrar abajo con una palabra, una nube de palabras claves que no pudiste colocar en tu intro 2. En la sección de destacado es simplemente destacar un post que vas a hacer en la sección 7, que está acá, que vas a tener que generar contenido, que forma parte de uno de los pilares de Content Strategy para poder perfilar y comenzar a lograr tener a que la gente sepa quién eres tú. Y también intrínsecamente a generar más autoridad y depositar en el banco de la confianza. Véanse el aula de networking porque les va a ayudar muchísimo en este sentido. Luego la experiencia laboral. En la experiencia laboral van a ver, vas a colocar ahí toda tu experiencia laboral. Aquí sí completamente. ¿Qué vas a hacer aquí? No usar párrafos, usar, balancear las oraciones, usando otra vez la técnica de los InnovaBullets. InnovaBullets y adjuntar cosas. Adjunta, adjunta cosas que prueben lo que tú estás diciendo que puedes hacer y aprovecha esos adjuntos para meter en el título, en la descripción, que más palabras claves que le puedan decir a la red neuronal que eres una persona que tienes muchas competencias. A partir de ahí te vas a la educación y en la educación vas a colocar también tu educación y hay una sección de descripción, más palabras claves, certificaciones las que hayas hecho, voluntariado lo que hayas hecho, mete más palabras clave. En la sección de habilidades es el social proof. Ahí mete habilidades técnicas, pero aprovecha de meter habilidades soft y busca y pide que la gente te las valide. Ve y escribe a las personas, igual que las recomendaciones. En las recomendaciones te vas a ir con unas plantillas predefinidas que ya te dije. Puedes buscar algunas o puedes buscar unas bien balanceadas con oraciones que además vendan. En los que son miembros de la bóveda lo van a poder descargar ahí. Tienes eso y se la vas a dar a la gente. Te vas a molestar a la gente diciéndole, oye, por favor, tú me puedes dar esta, me puedes escribir esta validación. Siempre y cuando sea verdad y ponla como a ti te interese, pero le estás dando ya la columna vertebral del texto, que sea tanto en inglés como en español y que te validen los soft skills que tú quieres, porque son los que están pidiéndose hoy en el mercado. Y luego todas las secciones de la 14 a la 21, donde básicamente vas a... Oye, no tomé agua, vale. No tomé agua. Casi me quedo mudo en el proceso. Vas a colocar todo lo que más te haga falta. Vas a colocar certificaciones, voluntariado, lo que te haga falta, que sea lo necesario. Recomendaciones de mi fondo de mi corazón. Hazlo perfil en los dos idiomas, en inglés y en español. Si haces esto, señores, tela por el pecho. Eres el 1% que está haciendo las cosas diferente en Lending. Ya tienes optimizado tu Lending a nivel 2.0, usando técnicas avanzadas de marketing digital, entendiendo el motor de búsqueda. Alguien que usa esta herramienta para vender, para hacer marketing digital para grandes empresas y que facturen. Te lo estoy explicando ahora a ti para personas. Usa estas técnicas. Avísame cómo te va. Déjame una interacción. Estoy más feliz que nada. Un abrazo para ti. Un abrazo para mí. Nos vemos mañana. Nos vemos en la siguiente aula. No sé si mañana, pero nos vemos en la siguiente aula. Un abrazo enorme. Te espero en mi comunidad de Telegram. Te estoy dejando aquí abajo del video. Algún regalo. Búscalo. Hay un regalo, un link. Algo tiene que haber que te va a funcionar para seguir creciendo profesionalmente. Tienes una deuda conmigo. Acuérdate de mí cuando seas famoso. Mi trabajo por aquí terminó, pero el tuyo apenas comienza. Señores, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Gracias por este tiempo, por estar conmigo. Nos vemos en la siguiente aula. Nos vemos en la cima. Acuérdate de mí cuando seas famoso. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Abrazos y besos a todos. Chao.